El presidente Andrés Manuel López Obrador En la conferencia de prensa matutina, López Obrador mencionó que le entregaron información de que se había licitado una compra de 700 pipas por un costo de entre 1.300 y 1.400 millones de pesos, en los que se dio un anticipo de 400 millones de pesos pero que nunca llegaron los vehículos. ¿Sabían ustedes algo de eso, de la compra de las 700 pipas? Y que se dio un anticipo y que no se regresó el anticipo y no entregaron las pipas, dijo. No podemos juzgar sin pruebas, AMLO sobre soborno del Chapo a EPN por lo anterior. López Obrador dio cuenta que este asunto se llevó al Poder Judicial, el cual debe dar una resolución sobre la responsabilidad de los inculpados y que su gobierno revisará este y otros casos. López Obrador manifestó que el principal problema del país es la corrupción y que no fue combatida por los gobiernos anteriores. ¿Dónde estaba la agenda contra la corrupción en los últimos tres gobiernos? Aumentó la corrupción tres veces Merida por Transparencia Internacional. Por eso, combate a la corrupción, crecimiento económico para generar empleos, bienestar para el pueblo, paz y tranquilidad, esa es nuestra agenda, sentenció. Se combatirá la corrupción en la compra de medicinas en el mismo sentido, el mandatario adelantó que se revisará el tema de la corrupción en la compra de medicinas en el sector salud público y que terminaría con esta por medio de las compras consolidadas. Puntualizó que combatirá esta problemática en otras áreas de gobierno, pero poco a poco para hacerlo con orden y no afectar el funcionamiento de la administración pública. El Chapo pagó soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto, testigo, vamos a seguir adelante, nada más que con orden, de uno en uno, para que no paremos la actividad del gobierno, remarcó. Por último, expresó que con una mano se impulsará el desarrollo económico y con la otra se terminará con la corrupción, un ojo al gato y el otro al garabato. ¡Suscríbete!